Y déjame le comento que darán pláticas de nutrición en los centros de encuentro Tamul y esto bueno es por parte del sistema DIF Matamoros con el objetivo de difundir y crear buenos hábitos alimenticios llevará a cabo pláticas nutricionales del programa alimentario en los diferentes Tamul, Tamul desde nuestra localidad Silvia Guerra de Sánchez que es la presidenta del sistema DIF Matamoros reiteró que la dirección de programas alimentarios está trabajando en los centros de encuentro Tamul llamados y llevando a cabo dichas pláticas de orientación alimentaria donde uno de estos objetivos es modificar los hábitos alimenticios que en la actualidad afectan a la salud por lo consiguiente el rendimiento de cada una de estas personas es práctico y también las pláticas de nutrición están dirigidas a personas de todas las edades y beneficiarán las colonias que están alrededor de los Tamul y por lo consiguiente miren y d�an y es más importante